Es un poco obvio que la temporada que estoy pasando no está siendo la que quería. La verdad que con las lesiones no estoy teniendo mucha suerte, pero como tú has dicho, yo creo que la apuesta que hace el club por mí me da todavía más fuerzas para seguir trabajando y para intentar dar esta vuelta a esta situación y yo creo que hay que mirar las cosas con positivismo. Yo creo que es la única manera porque las cosas vienen como tienen que venir y hay cosas que no puedes evitar. Entonces yo creo que lo único que puedes hacer es trabajar en el día a día y en eso estoy. Y la verdad que con esta renovación todavía me da más ilusión y más ganas de seguir trabajando. Bueno, la verdad que tanto la familia como la novia y la cuadrilla ya estaban al tanto de eso. Entonces la verdad que cuando sales, sales muy contento y llamas un poquito a todos. Y la verdad que también ves que cuando se alegran, los más cercanos a ti se alegran tanto por esas cosas, pues la verdad que te hace muy feliz y esperemos que sigamos muchos años aquí y sigamos igual de felices. Sí, bueno, la verdad que cuando estás en la situación que por desgracia tiene que pasar, de estar mucho tiempo parado y de recaer y de no darle la vuelta, pues se te pasan muchas cosas por la cabeza, eso sí es verdad. Pero bueno, yo como lo he dicho siempre, lo único que sé es trabajar en el día a día y en eso he estado. No he estado pensando en si renovaciones, si no iba a jugar o en otras cosas. Lo único que he estado pensando es en ponerme bien, en que se vayan las molestias y en eso he trabajado. Yo creo que en eso es lo que me tengo que centrar y como te he dicho, luego hay cosas que no dependen de uno mismo. Pero sí que es verdad que viendo que el club apuesta por ti y te da en estos momentos malos para mí esa confianza, pues lo agradeces mucho y todavía te dan más ganas de seguir trabajando y de pelear. Esperemos que por lo menos la racha de las lesiones y de las molestias se acaben ya y para eso trabajamos en el día a día, tanto en otros entrenamientos como luego haciendo trabajo de prevención y así fuerza. Entonces yo creo que, bueno, la verdad que parece que tengo más papeletas para jugar, pero bueno, yo creo que eso es una decisión del míster y si el míster decide que tengo que jugar, pues intentaré hacer lo mejor posible como siempre lo he hecho y poco más. Sí, la verdad que estamos en una situación buena, la verdad que venimos de cuatro victorias consecutivas y eso al final sí que cambia la cosa y se nota en el ambiente también del equipo, que estamos todos mejor, con más ganas y al final estás más confiado. Yo creo que, bueno, es el momento de seguir en esa línea, no por haber ganado cuatro partidos ya tenemos que pensar que esto está hecho y yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica, intentar hacer un buen partido y sobre todo conseguir los tres puntas. Yo creo que, como he dicho antes, yo creo que no es momento de ponernos en pesar en esas cosas. Al final, hace un mes, mes y medio, estábamos peleando por los puestos de abajo y ahora consiguiendo cuatro victorias consecutivas, pues parece que ya ha salido de ahí y parece que ya tienes que mirar arriba. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Al final, yo creo que tenemos que seguir en la dinámica que estamos, en ir partido a partido e intentar ganar los máximos partidos posibles e intentar estar lo más arriba, pero no creo que nos tengamos que poner ahora objetivos. A los jugadores, sobre todo, cuando consigues la victoria, pues sí que te da ese extra. Yo creo que esa falta de actitud, sino de esas ganas que ves que cuando las cosas no salen pues estás un poquito más hundido y cuando ves que llegan las victorias, la verdad que te motiva más y te da más confianza y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que gracias a las victorias que estamos consiguiendo, se le está viendo al equipo más suelto y con más ganas y yo creo que eso es lo importante, seguir en esta dinámica y cuantas más victorias conseguimos, yo creo que el equipo va a estar mejor. Que ellos están también, más o menos una dinámica como la nuestra, no empezaron bien, pero bueno, yo creo que ya le han dado la vuelta a la situación también y no hay más que ver que el último partido consiguieron empatar contra el Real Madrid y yo creo que eso también le dará ese punto de confianza y van a venir a por todas. Sabemos que es un equipo muy agresivo que va a salir a apretarnos arriba y en eso hemos trabajado en esta semana, intentar evitar esa presión que van a hacer y bueno, intentaremos hacer lo que hemos entrenado durante la semana y a ver si sale y conseguimos la victoria.